El incremento de automovilistas en las calles también genera accidentes viales. Este año se han registrado alrededor de 10.000 percances producto de la imprudencia y también de fallas mecánicas. Ante esto, la red hospitalaria permanecerá en alerta amarilla institucional en estas fechas. En un día normal se registran alrededor de 20 accidentes, pero durante el mes de diciembre estos se incrementan en un 50%. Las conexiones se dividen en leves, medias y graves. La red hospitalaria se encuentra en alerta institucional debido a estos incidentes. Tiene un monitoreo constante de las emergencias, especialmente en accidentes de tránsito, ya que es muy común en esta época de año los convivios, los conciertos al aire libre y actividades masivas. A las emergencias tanto de adultos como de pediatría del Hospital General Tancuán de Dios, en lo que va del 1 de enero hasta esta fecha, va un total de 11.768 pacientes ingresados por distintas causas en accidentes de tránsito. El tráfico en la ciudad capital durante el año es complicado, pero durante el mes de diciembre incrementa por las compras de última hora. Hacen un llamado a los automovilistas primero para que tomen sus precauciones debidas, ya que el tráfico es bastante pesado y eso podría dar molestias y que algunos conductores se salgan de las reglas y pudieran cometer algunos hechos de tránsito. Sin embargo, también en la época de convivios, ya los pilotos si beben, que no manejen. En lo que va de diciembre se ha registrado un repunte de accidentes de tránsito. En el año pasado, iban cerca de 78 accidentes de personas bajo efectos de ebriedad. Y creo yo que va a subir más si de alguna manera la gente no disfruta con su familia y trata de alguna manera de no abusar de la corcilla. La gente bebe que por favor no manejen, porque digamos no solamente ponen en peligro la vida de las personas, sino que ponen la vida de los demás. El funcionario indicó que el próximo 7 de enero finaliza la alerta institucional y espera que los índices de accidentes reduzcan este 2012. Con imágenes de Santos Witt, reporto para Noticiete, Yasmin Ortiz.